Música Bueno, por fin tenemos la oportunidad de estar manejando el Super S De 3 cilindros a 4 cilindros 2 litros de capacidad y 189 caballos de fuerza o sea, más de 50 caballos de fuerza comparado con el de 3 cilindros 1.5 y 134 caballos de fuerza y la verdad se nota en todo, espectacular Sí, se nota bastante es mucho más rápido no solo el que está más rápido pero también en los sentidos que puedes escuchar el sonido del sistema de escape es un sonido mucho más deportivo más entusiasta de verdad a la gente le va a gustar bastante Este modelo comparado con el Cooper regular el Cooper base va a tener un precio aproximadamente unos 3.000 3.500 dólares más que el regular como decíamos pero en realidad se justifica creo yo porque el desempeño que en el otro es muy bueno la verdad hay que reconocerlo también en el motor de 3 cilindros en este ya es otro nivel completamente diferente Y maneja mucho mejor la verdad que sí maneja mucho mejor pero yo no sé por la plata si de verdad estás ganando mucho más porque el John Cooper regular está muy bueno Sí, está muy bueno pero en realidad yo creo que como siempre hay gente que quiere y puede y este modelo que estaba manejando viene con una transmisión automática de cuántas velocidades para ver parece que tiene 6 6 velocidades los paddle shifters atrás del volante y manejo bastante bastante deportivo ahora mismo estamos aquí pasando por un centro escolar fuera de Puerto Rico y obviamente el límite de velocidad hay que respetarlo siempre aquí con mucha más razón por ser una zona escolar pero ahora vamos a tratar de salir de aquí y cuando podamos acelerar un poco para que puedan ver y disfrutar un poco también el gran desempeño de este coche Sport tiene para que maneje Sport y este es un carro bien divertido cuando tú pones Sport aquí en el tablero que tiene una pantalla LCD sale el carrito el dibujo del carrito que tiene un cohete que le sale el motor pero no le llamaron cohete mode es un cohete mode también tiene el Start Stop que es una función que personalmente me vuelve loco entonces lo voy a desactivar porque no hay nada más el Start Store es simplemente que el motor se apague en cuanto el auto se detiene y luego prende cuando el pedal del freno uno quita el pie del pedal del freno y esos 2 segundos 3 segundos 20 segundos lo que sea contribuye a un poco de ahorro en la gasolina y la mayoría de los fabricantes lo están incluyendo porque yo creo que les beneficia sobre todo para las regulaciones que el gobierno ha impuesto de que aumenten considerablemente el rendimiento de gasolina pero también si llega a ser un poco molesto aunque hay gente que he escuchado que le gusta también es cuestión de acostumbrarse me parece entonces también tiene el mode green mode que es para manejo perdón el eco mode que es un manejo donde el motor trata de ser más eficiente otra cosa del mini como pueden ver las calles aquí en Puerto Rico las calles y las carreteras esta es una carretera aunque no lo que hayan son muy estrechas y este mini si no lo están con van permitió la maniobra bastante fácil en realidad aquí no creer en lo grande que se siente este carro por dentro el cario es precioso por dentro es algo impresionante eso habla del buen diseño del excelente diseño que han hecho con este mini que sigue manteniendo básicamente las mismas proporciones de la primera generación de cuando regresó a Estados Unidos hace un poco más de 11 años y desde entonces ahora el mini ha tenido la capacidad de ir aumentando modelos tienen ahora mismo 8 variantes diferentes nos han comentado que ahora va a llegar una versión de 5 puertas de este oh perdón era un secreto secreto un secreto a voces un secreto a voces después van a venir otras variantes así que hay que estar pendientes de mil porque en realidad hay muchos autos muy buenos y muy variados también así que bueno vamos a continuar la prueba de manejo aquí en Puerto Rico con el Mini Super S 2014 que sale a la venta ahora en Estados Unidos en la Pris Morera con la futura la futura no ah no la futura